Esta semana conocemos el nuevo Renault Captur, un vehículo que os va a sorprender con los cambios que ha introducido la marca del rombo. Descubrimos además el nuevo Audi S3, menuda pasada de coche. La turneo, las legalizaciones al camperizar y la edad de jubilación de los transportistas ocuparán un lugar preferente en el programa de hoy. Además, estuvimos en la presentación de la temporada de BMW Motorrad.